Queremos reportar un nuevo caso de coronavirus en el departamento de Santander. Se trata de una mujer de 22 años en Bucaramanga que está relacionada con un caso importado. Con este nuevo reporte ya son 40 contagios de COVID-19 en nuestro territorio. Por eso mi insistencia, mi llamado a que seamos conscientes de que mantengamos este aislamiento preventivo, a que usemos los elementos de protección, el lavado de manos, que protejamos a nuestros niños, protejamos a nuestros adultos mayores. Si bien es cierto, comenzado la reactivación económica, tenemos que seguir salvaguardando la vida y la salud de todos los santandereanos.